¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Kat Layton, con el jueguecito. Bueno, estamos ya en otro caso, justo donde lo dejamos el otro día, al inicio de un nuevo caso, así que vamos allá. Si no tienes nada que hacer, ¿por qué no ordenas tu escritorio? Parece el comedero de un perro, ojito. Esa montaña de papeles y libros, vale, a ver si nos introducen ya en el nuevo casito. Esquidas él, tengo mi sistema y sé perfectamente dónde está todo. A ver, que entra el otro. Howard. ¡Ay, la señorita! A ver qué pasa. No me digas que los londinenses por fin la acuden a entrar por la verme. Hay cola en la calle. Ojalá, señorita Verón, no se sea por desgracia. ¡Qué alivio! Sería nefasto por el negocio que tuviéramos clientes. Piénsalo bien, que se al golpe la gente no tendría tiempo para tomar el té de la tarde. ¡Ay, esta gente! Deberíamos llevarte a las clases de motivación. No es cuestión de estar motivada. Venga, venga. ¿Y qué es lo que querías? He ganado. He ganado dos entradas para el exclusivo preestreno de la película Armada de Amor. Bueno, quiero decir esto... No es nada del trabajo. A ver. De filmador. ¿Qué chiste más malo? Seguro que es una gozada. Filmador famoso... ¿Qué? Exacto. El hombre del momento. Eso del lágrimo. La girafa perdida contra Ataka. Bueno, 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 bueno. A ver, introdúceme en el siguiente. ¿Y de qué trata esta nueva película? Va sobre amor y emociones. Al parecer al final hay un giro de lo más inesperado. Pues como en todas las películas de amor, chicos. Creo que ya estoy emocionada y todo. A ver, la cuestión es que será una película fantástica. Estoy convencido. Salen un montón de actores famosos. Vale, y ahí va a ser el caso en el preestreno. Supongo. No te rindas, pajarita, si insiste. Ay. Señorita, también me has dado un cupón de porciones de nuevas palomitas con sabor ancho. ¿Has dicho palomitas? Ver para creer. Me apunto. Anda, 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 anda. Iré contigo, encantada. ¿Dónde echan la película? ¿Cuándo nos vamos? Y encima ahora mete prisa. Es en Sabeloy. Un cine famoso. El teatro famosos. Lo conocen todos los cinéfolos del mundo. A ver, amigos. Hoy por hoy se considera la meca del cine británico. En serio. Venga, las palomitas son una sola famosa. O sea, tienen que estar de cine. Anda, que lo que importa es en la película. Su estómago. Es obvio que un preestreno marca tanto prestigio. Pues vale, venga. Me han dicho que aparte de los afortunados ganadores como yo, habrá también muchos invitados ilustres. En ese caso tendré que ponerme algo más elegante. Como que había pensado en ir como ahora. Pues yo no. Tengo que hacer un esfuerzo. En lo que hace una dama. Voy a cambiarme. A ver cómo va. Dentro de muy poco. De ser prisa. A ver cómo va. A ver cómo va. A un minuto, dijo. Ya sabía yo que los minutos humanos... Venga. Aquí estoy. Perdón por haceros esperar. A ver cómo viene. Caramba, señorita. Uh. Qué elegante. Se le han caído los calzones al tío este. Estoy ridícula con este vestido. Ridícula. Es increíble que pueda hacer... Lo que pueda hacer un trozo de tela. Da igual. Será mejor que nos vayamos. Muy bien. Vamos. Ahí estamos. El ladrón de besos. A ver, a ver, a ver, a ver. Caso 3. Pues venga. Hemos llegado, señorita. Este es el Zobloy. Zobloy. Es espléndido. ¿Verdad? Nunca he estado dentro. Estoy un poco nervioso. Es solo un cine. Venga, pajaritas. Porque como seas un ratón, la chica te comerá vivo. Ni que tuvieras que añadir otro volumen más a la pila de libros de mi escritorio. Ordena esa mesa. Perro malo. Venga, ¿tú crees que todos los habrán ganado de entrada? Me imagino que sí. Casi se pulpa la emoción en el aire. Me pregunto si habrá sucedido algo. A lo mejor ha venido a investigar. Yo no he notado ningún revuelo ni nada. Da igual, vamos a ver qué nos cuenta. El proyecto de Anne. Vale, fase de monedas. Vale, moneditas aquí. A ver, aquí en esta claraboya. Por aquí no creo que haya nada. A ver, en el cartel. En el cartel no hay nada. Una monedita aquí. Y... Yo creo que ya puede estar, ¿no? No creo que haya nada más. Igual aquí arriba. Lo dudo. Había un mensajito. Vale, tengo que... A ver. Aquí. Vale, nada más. Nada más. Ni nada menos. Vale, vamos a hablar con... Con todos antes de hablar con la otra. Con este no puedo. A ver qué me cuenta este. Buf. Estos incultos autoproclaman fans. ¿Filmador? ¿Yo? Si es Gus fan, hombre. Soy un cinefile. No un fan. De todas las cintas del señor filmador. Desde su ópera prima. Vale, vale, vale. Ya veo. Desde luego no es usted fan del montón. Eso está claro. Exacto. De hecho, creo que coincidirá conmigo en que mientras los largometrajes anteriores de Mador eran genuinas obras de arte, para el entendido cinematográfico, las últimas cintas buscan más agradar al gran público. Pues como en todos. Igual que pasa con Tarantino, por ejemplo. Venga. Naturalmente será una obra maestra, un fracaso estrepitoso. Resulta interesante constatar. ¿Qué lleva usted hablando un buen rato? Pues mira que bien. A ver. Yo pensé que este a lo mejor un puzzlecillo. Todavía no se puede entrar al cine. Sí. Me temo que hay que ultimar unos detalles dentro. Le pedimos un poco de paciencia. Sí. Tendremos que esperar. Howard, ¿por qué no echamos un vistazo por los alrededores? En los carteles. Aquí. Eh. Aquí. A ver. ¡Un puzzle! ¡Vamos! Lo que yo estaba buscando. Concurso de cine. No puedo decir que lo sea, pero sería asulto desperdiciar un puzzle. Vamos a ver. Treinta. El viaje del caballero. Han raptado a una princesa. Y se la han llevado al castillo del rey malvado. Un caballero ha partido para rescatarla. Por desgracia, su fiel caballo es algo asustadizo. Así que llegar al castillo no será fácil. El caballo se mueve como el caballo del ajedrez, en forma de L. Y puede saltar sobre cualquier cosa que se interponga. Pero no podrá posarse en casillas con árboles ni lagos venenosos. Pulsando A, encuentra el camino al castillo. Vale. Ok, ok, ok. A ver. De aquí a aquí. Aquí no se puede poner. Y aquí tampoco. Solo podría ponerme aquí. Ok. Ok. Vale. Vamos a ver. Y de aquí a aquí. De aquí. Vale. Tengo que situarme en esta. Vale. 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 A veces en el ajedrez el mejor movimiento es el movimiento hacia atrás. Vale, 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 vale. Conseguido. Me preguntaba, señorita, si nos podríamos quizá ir a ver alguna película juntos alguna vez. En otra ocasión. Quiero decir, los dos solos. Vamos a hablar con estos, a ver qué nos cuentan. Entradas exclusivas, vale. Estos son los pardillos del caso anterior, ¿no? Bueno, pardillos. Los del festival, esto. Me confiaza para participar en el sorteo. Tú eres bestial y tu suerte es también. Estoy deseando verla. ¿Sabías que Sabeloy es uno de los cines más bestiales? Es interesante pedírmelo. Vale, 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 vale. A ver qué nos cuenta ya esta. Perfecti. ¿Qué haces aquí? Dos entradas. Vengo a acompañarlo. ¿Qué hace usted aquí? ¿Ha pasado algo? No, no. Estoy de servicio. Yo también he venido a ver el film. Cinefila. Pero sí que me gusta relajarme un poco. Me aburro un poco tanta leche. ¿Deduzco que usted también ha participado en el sorteo? Ah. Va bene. Sí, participo en el sorteo. ¿Eso significa que es una cinefila? Bah. De casualidad me toco. Eso es increíble. Quiero decir que es un estreno. Todo el mundo quería asistir. Posibilidades de ganar. Tuve que apuntarme cien veces para que me tocaran. Pues ya me apunté más de doscientas. Quiero decir que soy una persona con mucha suerte. Eso es todo. Ya. ¿Qué? Nada, ya lo entiendo. Sí, todo está muy claro. Fija que no le gustan mucho las películas. Cuando en realidad ha venido por las palomitas de sabor ancho. Sí. Ni siquiera me gustan. A ver, a ver, a ver, a ver. Me voy. Nosotros también deberíamos irnos. Voy a por las entradas. Me temo que no se admitan perros en el local. ¿Eh? Entradas válidas solo para dos personas. Preferidas a humanos, no animales. Uh. Gran basal, cuanto lo siento. Te olvidarás la cabeza si no llevarás atornillada. Me temo que tendrás que esperar fuera hasta que termine la pelucla. Con patas. Vale. A ver, a ver, a ver. Bueno, chicos, volvemos pronto. Howard, sí, claro. A ver, a ver, a ver. Vamos para adentro. A ver qué nos encontramos. Vale, no creo que haya ningún mensajito ni nada. Así que... Vamos para adentro. Ahí estamos. Vayamos. Vayamos. Nos espera la obra maestra tal, señorita Leita. No digo en serio. Solo has deducido tú solita. Uy. Venga, concho, que quiero ver... La película. Creo que se debería a la atención que prestaba en los detalles. Quiero decir, un verdadero perfeccionista. Ta, ta, ta. Diez años. Historias románticas. Vale. Uno de los mejores directores de nuestro tiempo. Sus películas siempre son recibidas con gran expectación. Siempre han sido fundamentales. Vale. Gran fan. Merienda letal. El ataque de los panecillos. Entonces, perfecto. Y usted también es seguidora del asesor. Creo que el director es fantástico. A mí me interesa de este filme ser los actores. Uh. Leonardo Di Chivo. Ah. Que quiere conocer a algún italianini que sale en la peliculita. Vale, perfecto. Romanticona. Yo no soy ninguna romanticona. De eso nada. Si me dejas de burlarte parece que han llegado. Han llegado las personalidades. A ver, a ver, a ver. Uy, qué cara de malo tiene el del medio. Mira, son ellos. No podía faltar. Todos parecen muy adinerados. ¿Quiénes son? Todo el mundo de Londres sabe quiénes son. Se los conoce como potentados. Los siete potentados de Londres. Algunas de las personas más ricas de Londres. Los magnates de los medios. De las finanzas del transporte. Entre ellos controlan la economía de la ciudad. Proceden de familias ricas. Sobre todo en una ciudad con la historia de Londres. Y como es natural. No solo los ojos de Londres están puestos en estos multimillonarios. También los de todo el planeta. Muy influyentes. Conoces a uno de ellos. Y la alcaldesa Dale es una de las siete, ¿verdad? Deberíamos acercarnos a saludar, señorita. Vayamos a saludar. A ver. Aquí el cartel. A ver, las bombillitas suelen tener. No, a ver, alguno de esta. No, esta grandecita tampoco. Ah, ya me extrañaba a mí. Aquí hay otra. ¡Oh, un putle! ¿Qué será? ¡Un puzzle, señorita! Vuela con las bolitas. Aquí tenemos un sencillo juguete que consta de cinco filas con cinco palos. Cada una de ellas... Cada una en las que hay ensartadas bolitas de colores. Un niño estaba contando las bolitas, pero ha perdido la cuenta. Mirando desde arriba, de frente y desde el lado derecho. Podría saber cuántas bolitas rojas hay en total. Mirando desde arriba, desde el frente y desde el lado derecho. A ver, a ver, a ver. Desde arriba es esto, que es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Vamos a ubicar el frente. El frente es... Vale, desde aquí. Que lo primero que veo es esta que tenemos... Vale. Cinco. Seis. Esta ya la estamos contando. Esta también. Así que contamos esta, que es siete. Y ocho. Porque detrás de este palito... No, siete, 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 siete. Ocho. La segunda está más baja, así que nada. O es negra. Nueve. Y esa ya la estamos contando. A ver. Cinco desde arriba. Seis. Siete. Siete, 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 siete. El tercer palito es negro, así que ocho. Y atrás... No, pero es bajo. Nueve. Ah, es que no siempre va en negro, rojo, negro, rojo. Me han fastidiado, eh. A ver, a ver, a ver. Cinco las de arriba. Que esta ya está cancelada. Ey, espera. Esta ya está cancelada. Cinco desde arriba. Ah, pero siempre va en negro, rojo. Y aquí atrás... Vale. Vale, 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 vale. Cinco. Seis. Siete. Siete. Siete, que es la segunda fila. Y no hay nada más. Siete, ocho. Nueve. Yo creo que hay nueve. A ver, a ver, contemos bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta está anulada, porque lo vemos aquí que solo hay una fila. Y esta, y esta también, solo hay una fila. De este de aquí, solo hay una fila, así que también está anulado. De este de aquí, no contamos nada más. De este de aquí, sí que contamos una más. Tres, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Me la voy a jugar a nueve. Nueve, yo creo. Es un cubo interesante. Efectivamente. Vale, 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 vale. Perfecto. He tardado un poquito, ¿no? Quería hacerlo bien. Pero efectivamente son nueve. He tardado, pero me ha costado, pero está ahí. Tururum. Tururum. Vale, aquí el barco. Una monedita. Vale. En las claraboyas estas, ¿nada? Nada. Pues si no hay nada más. En el suelo no creo que haya nada. Vamos a hablar. Primera con el señor. Un puzzle, me da el señorí. Ah, vale, son los dos. Catriel, no me esperaba verte aquí. Eh, eh, eh. La verdad es que a mí no me va mucho el cine. Yo he venido por las palomitas. No me extraña. No sabía qué tal. Ese era más bien mi padre. Pero no pienses que en mí como una millonaria. Sino como la alcaldesa de Londres. Nada más. Que no es poca cosa. No todo el mundo tiene lo necesario para regir una gran ciudad como es esta. Ja, ja, ja. Eres demasiado amable. Vale. Me gustaría presentar a alguien. Este es un gran amigo mío. El señor Leonel Gottman. Gottman. Encantado de conocerla. Aunque usted es la famosa Cat. Contando muchas cosas sobre usted. Todas buenas, descuide. Estaba deseando conocerla. Es un honor conocerle. Ta, ta, ta. Lista de personalidades invitadas. Esa sí es buena. Ahora, me saldrá con que... Se me ha tocado una entrada. Entonces no... En calidad de que esté usted aquí. Tenía entendido que había que estar invitado expresamente por haber ganado la entrada. No tiene ni idea de quién soy, ¿verdad? Si es capaz de resolver este puzzle. Vale. Puzzle 31. Fiasco con la divina. Has decidido visitar a una fabulosa adivina para descubrir que tú puedes decidir tu propio destino con un poco de esfuerzo mental. Si logras mandar todas las cartas a la pila de descartes, tendrás buena suerte. La única regla es que deberás tomar una carta del mismo número o palo que la última de la pila de descartes. Asume el control. Deberás tomar una carta del mismo número o palo que la última pila de descartes. Ah, vale. Que si aquí hay un 3, debo coger esta o el 3. Que sencillo, ¿no? Si están todos relacionados entre esos. Era bastante sencillo, era bastante sencillo. No había que pensar tampoco mucho. Me dijeron que usted era buena con los puzles y veo que no se equivocaban. Disculpe. No es que la estuviera poniendo a prueba ni nada. Es que solo quería verlo con mis propios ojos. Soy un gran aficionado a las pesquisas detectivescas. Todo lo contrario. En fin, teníamos un trato, ¿no? Ahora le diré quién soy. Ja, 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 ja. Soy el dueño del teatro, ¿vale? El cine. Más importante, The West End. Vale. Exacto. Me han dicho que descubrió usted lo del pequeño festival de Anne. Tenía curiosidad por ver qué clase de chica era. Nada mal. Espero que le guste la película porque como sea un fracaso, no ganaré dinero con ella, ¿no? Bueno, la verdad es que yo he venido por las palomitas, no por la película. Las de sabor anchoa, ja, ja, sabe la idea que se me ocurre a mí. No hay que dejar de innovar. Si uno quiere que los clientes sigan viniendo. Acabo de dárselas a probar a Anne. No ha sido plato de su gusto. Veo que se involucra usted en todos los aspectos del negocio interesante. Bueno, esas palomitas tienen ciertamente un sabor peculiar, quizá demasiado peculiar. Un buen ejemplo de esforzándose. No siempre basta para obtener resultados, efectivamente. Creo que juzgaré por mí misma. ¿Dónde puedo conseguirlas? Las venden en el puesto de venta. Allá atrás. Mándame Madame de Papadome. También forma parte de los siete potentados. Gretchen de Papadome es un nombre que debería recordar, señorita Leighton. Y le daré un consejo. Nunca se olvide de anteponer el Madame. Prácticamente respira dinero. Nunca se ponía sobre el Imperio Británico. Sería el sol. Anda, mira. Pegamento, venga. Ya te estás liando demasiado. Te convendría llevarte bien con Madame de Papadome. Trajo de un detective. Consiste en tener buenas relaciones con la gente. Podría saludarla mientras hago cola para las palomitas. Mientras haces cola. Ahora no comprendes lo importante que es esa señora, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Hora de probar la delicia. Oh, no. ¿Qué sucede? No hay nadie despachando No podré llevarme mis palomitas No importa Nos presentamos a Madame Papadom Venga, pesaos Dame la madallí En la que estamos buscando Creo que tienes razón Ojito Si que es grande la señora, eh A ver, aquí hay algo Vale Aquí Eh, eh, eh Que mal apunto Uh, una oleada de 10 monedas A ver Donde las palomitas Tiene que haber algo No hay nada Eh, aquí hay un puzzle Aquí hay un puzzle Aquí hay un puzzle Vale Un puzzle escondido ¿Por qué no Lo resuelves? Vamos allá Seguir la corriente Como se muestra Hay varios depósitos Conectados entre sí El sistema de uno De dos litros Otro de tres Otro de cuatro Y otro de cinco Al abrir el grifo El zumo Circula En la dirección Indicada Por la flecha Hasta que se vacía El depósito De procedencia O se llena El de destino Reparte el zumo De modo que Los dos depósitos De la izquierda Se llenen Justo Hasta la línea Roja Tengo que pulsar aquí No puedo No puedo ¿Qué sencillo, no? Veamos si voy bien Encaminado Sencillito Sencillito Amigos Quizá en más En los movimientos Pues puede ser Pero yo Lo he resuelto bien A ver Por el suelo Nunca Que no Que no Que ahí estoy Bien Vamos a darle Directamente A la señora Efectivamente Que no Pregunta Caterine Leighton Detective He oído antes De ese nombre La hija del Herschel Del famoso Herschel Leighton ¿Verdad? ¿Cómo está el profesor? Gozo de buena salud Creo que sí ¿Cree? Bueno No creo No Quiero decir Que está muy bien Sí Gracias Cuando lo vea Le diré Que la he conocido Por favor Dígale que me gusta Mucho Que se reuniera Conmigo Cuando esté disponible Y aquí será yo Válgame Ya casi es hora De la película Tomarme unas copitas Antes De que empezara Si me disculpa Esto de codearse Con ricos y famosos Me está haciendo Mella en los nervios Filmador A ver Anda Mira el filmador Tiene una cara Un poco rara ¿No? El filmador Todos pueden ir Al estreno La proyección Está a punto De comenzar Si quieren ir Comprando Sus asientos Es que hay Uno falso No quería decir Debemos ocupar Los asientos No te olvides De algo Primero tengo Que cojear Mi cupón Ya está Adentro Rápido Señorita Vale Correcto Señoras Sin embargo Está a punto De comenzar Vale Vale A ver Que nos responde Esta Figurilla feroz Anda Mira Que bueno ¿No? Por aquí no hay nada Así que me sorprenda ¿Verdad? Vale Vamos a caminar Vamos allá Que vamos con la Perfetti Con la señorita Perfetti Oh Que gran teatro My friend Podían doblar esto La verdad Estaría bastante bien Voy a poner yo Un poquito La historia Comienza con Una joven Pareja Que se Conoce en un viejo Y desvencijado Cine En medio De la nada El hombre Quiere ser Director de cine Y el sueño De la chica Que trabaja De camarera Es convertirse En actriz Por un giro Inesperado De los acontecimientos La pareja Acaba en un crucero De lujo Donde se enamoran Vaya Pero entonces Sucede algo Terrible El barco Una reliquia Una reliquia De una antigua Civilización Empieza a hundirse En el mar La situación Es desesperada Parece que no Hay escapatoria La pareja Hace todo Lo posible Por sobrevivir Ah Bien Creo que Será mejor Que lo deje ahí Tampoco quiero adelantarles Demasiado Y estropearles La historia Solo añadiré Que es Este largometraje Es la culminación De años de trabajo Y constituye En mi opinión La cúspide De mi carrera Estoy seguro De que les encantará Por supuesto Nada de esto Habría sido posible Sin el apoyo De muchas personas Los fantásticos Actores Los camaradas El equipo de sonido Patatín Patatán Sobre todo Mi esposa Que ha sido Una fuente Constante De aliento Y jamás Ha dejado De creer a mi Vale Me gustaría Darles las gracias Sin más dilación Me presento Armada de amor Vamos a morir El titanic Está ahí Bien representado Le falta una ¿Qué dices? ¿Un transformer? ¿Se convierte En un submarino ¿O qué? El Nautilus Es esto El Nautilus La espada De la Espada Del océano Oh Y aquí empieza El caso ¿Qué sucede? ¿Qué le han hecho A mi película? ¿Por qué se ha cortado Aquí? Esto no es así La última escena La escena del beso El gran final La han robado Por eso se llama El caso El ladrón De besos Así que he mandado A todo el mundo A casa Usted es Amiga de la Señorita Lighton ¿Verdad? No sé si La palabra Amiga Severina Perfecti Trabajo en Criminología Este robo De la escena Climácida Climácica De la película Es un delito Muy grave Si no le importa Me gustaría Hacerle Unas preguntas Si Podría Olernos De los Sucesos Previos A la desaparición De la escena ¿Qué haces aquí? Todavía ¿Y por qué Traes a ese Chucho Contigo? Oye Bueno Tal Alfateas Venga Ah Ah vale 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 Pensé que estaba Contestando al perro Ah personalmente Que me Quede Ayudar Hmm Pude estar segura Menuda suerte Contar aquí Con agentes De Scotland Yard Y una detective Privada Me gustaría Que los dos Ayudaran a descubrir Quien Diantres Robó La escena Del beso Si me lo pide así No podré Rechazarlo Ni un misterio Sin resolver Ese es mi lema Dejárselo a los expertos De Scotland Yard No estoy diciendo Que usted No sea una De Pero hay algo De competencia Siempre incita Al esfuerzo Va bene Pronto Eh Ya verá Pronto verá Como descubro La verdad Eh Será mejor Que interrogases Amador No me explico Cómo alguien Ha podido Hacerle esto Guardos Damas Que yo me sé A ver Habrá algo Más por aquí No No yo creo que no hay nada No parece que no Que no hay nada Ay mi película Mi ópera magna Tum 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 Hacer la detalla Hasta la perfección Antes de mostrarle Mi obra Al público Y ahora esto Seguiría teniendo Los negativos No No puede sacar Un rollo Para otra proyección Pero no ha visto La frustración Del público Sin esa última escena La historia No se sostiene Quería que la gente Viera la película Perfecta He dedicado Mi vida Entera En este proyecto En cuerpo y alma Lo entendemos Señor Mador Pero no se desanime Encontrará Al culpable Descuide Es un desastre Un escándalo Así justo Antes del estreno Oficial Es una sentencia De muerte Para una película Uh Cuando había llegado A lo más alto Cuando me abría Las Me abrían las puertas De los mejores estudios Me había otra vez Luchando por llegar Al final de mes Me voy a decirle A mi equipo ¿Qué voy a decirle A mi equipo? Creí que por fin Podría pagarles Lo que se les debe Es terrible Intente calmarse Se lo ruego Ahora dígame ¿Sabe quién puede Haber sido El responsable? Obviamente Alguien que En tal Presento Yo ante Mi equipo Ante mi mujer Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ay Hundiéndome Hundiéndome Vale, vale Si rayas lo ridículo Me rindo Intentaré hablar Con él Cuando esté más Tranquilo Está destrozado No se puede culpar Eso Esta película Es muy importante Para él No es el único Damnificado Yo también estoy Un poco molesto Me lo imagino Total Eso afectará Sus ventas Me gusta Su razonamiento Pero no por eso Soy un gran admirador Del trabajo Demador Deseaba que Todo el mundo Se diera cuenta De por fin Del gran director Que es Podría quedar Desapuntado Si no nos andamos Con cuidado Señorita Será mejor Que se ponga A trabajar Y averigüe Que está sucediendo Con esa escena Robada Si sirve de ayuda Puedo darles acceso A cualquier dependencia Del cine De hecho Les diré A los de seguridad Que ustedes Tienen libertad De movimientos Detrás de la cabina De proyeccionistas Normalmente No se puede acceder Pero no me importa Si pasan a echar Un vistazo En caso necesario La cabina Ajá Gracias Señor Godman Ah ¿Qué estamos esperando? Vamos a llegar ahora mismo De acuerdo ¿Pero y Howard? Javier Esperar un comportamiento Irracional Por tu parte Pero Hablar con tu perro Es una terapia Terapia Magnífica Debería probarla Entonces viene con nosotros A la cabina De proyeccionistas ¿O no? No Primero investigaré Otro lado Los aficionados Tendréis que estorbar Tendréis estorbar Y puede que se me escape Algo crucial Vamos 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 Criminólogo Por eso resolveré El caso antes que tú Estoy deseando verlo No te burles Va bene Pronto los verás Ta 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 Vale Vale Ajá Vale Vale Voy a ver Esta sala Y me Dejo el vídeo Por aquí Creo que va a ser Lo más adecuado Que ya llevamos Casi una hora Con casi Es una cabina De proyeccionistas Por dentro Cuantas páginas Disculpen Aquí se lo puede entrar Personal autorizado Tendré que pedirles Que se marchen Vaya a servir Para que servirá esta máquina No toquen a Albertina Albertina Sí Albertina es una Es nueva Si la toca Podría Descalibrarla Es muy sensible Como la vieja Rosa linda A su lado Ella es Más tratable Impasible Albertina Es delicada Cifrado a bordo Vale Más bonitos Para sus máquinas No los toque Debo insistir En que se vayan Nos dio por mí Se pone Investigar aquí Investigar Lo siento Tenía que haberme presentado Soy Kat Leighton Ayudantes Tal Le importaría Decirnos Quien es usted Supongo que será Miembro del personal Técnico del cine Así es Uff El proyeccionista Se encarga De poner la película Y controlar Parece que Trabajo es de lo más Entretenido Debe de ver Muchísimas películas No tantas Ay mierda No puedo Perder De vista El rollo De película Tengo Que estar ajustando Constantemente Las máquinas Asegurándome De que el proyector Este siempre bien No paro Ni un momento Debe de estar Pendiente del motor Cambiar las bobinas Trabajaría En otra cosa Que esté feliz Rodado de mis máquinas La gente se cree Que es fácil Pero no lo es Máquinas Que en las películas Se proyectan Creo que Necesito hacerles Unas preguntas Ole Albertina Perdón Es fácil Es la de las curvas Bonitas Rosa linda La de piel Reluciente Vale Las hermanas Charlotte Glot Usted cree A mi no me dice Nada Aquí en la Banqueta Plaqueta Estridente El pajarraco Pájaro 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 loco Pájaro loco Pájaro loco Pájaro loco Pájaro loco ¿Por qué no te presentas Mayor? Venga Dí hola El mina Es lo que hacen Los pájaros Mima Claro Es muy listo Es probable Que os hable A ver A ver Joder Pues no hay Mucha cosa Tú nunca has dicho Que sabes Suajiri ¿Tú? Consciente De tus limitaciones Que decepción Venga Hombre Vi el robo Vi el robo Cáspita ¿En serio? ¿Quién lo hizo? ¿Tú? ¿Que no fui yo? Panoli Panoli Me parto Si tan listo eres Entenderás Qué es lo que Voy a hacer Cómo te vuelvas A reír De mí Palomitas Palomitas Ya no me quedan Palomitas Ah sí Claro ¿Qué pasa Señorita? ¿Se le ha ocurrido Algo? Muchísimas Más importante Es eso Lo sabía Ahí Vale Lo vamos a ir dejando Por aquí Chicos Muchísimas Muchísimas Gracias A todos Por estar Aquí Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero Que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis Gracias.